El sol de Barajas custodia mi plan Tengo mi plato como mi pan No lloro, no mamo y no hay más que hablar Invicto en la calle, yo no tengo fans Dios allá arriba bendice mi clan Los duros no juegan, no saben de trap El sol no sale por el mismo lado Cuida lo que dicen, nos tiene detrás Guerreros, curtíos y miedo a na Lloro en el pecho, se mima mamá Si hay que trabajar, vamos a Panamá La esclava mirando, brillando sin más Te corto el circuito si quieres volar Me dijo un demonio, no vas a volar Y yo volé solo, le di por el culo Y nunca he parado de sonar Yo soy el Ampa Mi pluma es el Ampa Yo tengo Gunners De aquí a Casablanca Mi gente de Lampa Criados en el Ampa Cuando te aprietan las dogas Te buscan la vida en el Ampa Mi gente es el Ampa Yo soy el Ampa Yo tengo Gunners De aquí a Casablanca Bolsillos sin blanca Criados en el Ampa Cuando te aprietan las dogas Te buscan la vida en el Ampa Oye raperito que andas to loco y nunca te suciaste las botas Antes de hablar de mi, recuerda que tienes ese meme en tu boca Demonios en mi, cuando entro en trance hay business y roca Familia haciendo balance Mientras las copas chocan No esperes que pase a que todo se pase Tira para arriba, pase lo que pase No esperes que pase Pasa dos veces No hables mierda si no nos conoces A veces se quiebra o no se protege Porta una mierda Petado de herejes y rompo lo rompo Es un secreto a voces Si tu me traicionas sabrás lo que haces Yo soy el Ampa Mi pluma es el Ampa Yo tengo Gunners De aquí a Casablanca Mi gente es del Ampa Criados en el Ampa Cuando te aprietan las dogas Te buscan la vida en el Ampa Mi gente es el Ampa Yo soy el Ampa Yo tengo Gunners De aquí a Casablanca Bolsillos sin blanca Criados en el Ampa Cuando te aprietan las dogas Te buscan la vida en el Ampa Las flores muertas no se despiertan La fe siniestra compra y la venta Las flores muertas no se despiertan Las flores muertas no se despiertan La fe siniestra compra y la venta Las flores muertas No se despierta cabrón NST Artesanía de Lampa Los Peples Squad Gracias por ver el video.